Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a retomar el programa de la jornada. En segundo lugar, contamos con la presencia y la participación del profesor Luis Miguel Lázaro Valente, catedrático de Historia de la Educación, en nuestra facultad y en nuestro departamento. Ya conocéis también el título un poco y esa perspectiva histórica que vamos a ver de la infancia y de los derechos del niño. Yo no voy a hacer mucha más presentación porque solamente con escucharle veréis hasta qué punto su experiencia y su expertise, como dicen en inglés, pone de manifiesto su conocimiento sobre el tema. Espero que lo disfrutéis, que escuchéis con atención y en cualquier caso sabéis, como hemos dicho antes, que aparte de estar retransmitida en streaming vais a poder acceder a la conferencia con posterioridad porque está siendo grabada solamente esta parte, el público no, para que podáis volver a retomar un poco el contenido si en algún momento determinado os faltara un poco de información sobre lo expuesto. Pues sin más, le doy la palabra al profesor Luis Miguel. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ana. Básicamente me conoce todo el mundo, porque están aquí los alumnos de mi clase y algunos otros que no conozco y han presentado. Lo que yo quería hacer en esta charla con vosotros ahora era daros una perspectiva histórica de cómo se ha llegado a lo largo del siglo XX, esencialmente, a configurar declaraciones de derechos del niño como algo necesario y específicamente atendiendo los derechos, la perspectiva, las necesidades de la infancia. Yo me voy a centrar, como dice el título, en Europa y exactamente en lo que es el periodo de entreguerras, entre la primera guerra mundial de 1914 a 1918 y la segunda guerra mundial que comienza en 1939. ¿Por qué en esa etapa en concreto? Pues porque es justo el momento histórico en el cual van a aparecer muchas declaraciones de derechos del niño, aunque todo el mundo la que más conoce es la declaración de 1924 y luego veremos por qué, cuál es la razón de que tenga tal vez más difusión, pero para empezar os señalaría que entre 1910 y 1931 en América, es decir, Latinoamérica y Norteamérica, se elaboran, se preparan, se redactan al menos seis declaraciones del niño, seis. La primera en 1910 y la última con el presidente Hoover en 1931 en Estados Unidos. Previamente hay cuatro más en América Latina, impulsada sobre todo por médicos y maestros de Uruguay y Chile fundamentalmente, perdón, Uruguay, Chile y Argentina, los tres países. El cono sur. No voy a hablar hoy de eso, esas convenciones americanas, porque nos podía dar para un seminario de muchos días. Me voy a centrar, insisto, en las europeas. Pero para hablar de las europeas lo primero que hay que hacer es contextualizarlo. Es decir, cómo históricamente de los niños ser invisibles, no contar como seres autónomos con necesidades específicas, cómo en un momento dado de la historia empieza a aparecer una sensibilidad especial acerca de la infancia y sus necesidades. Ese momento histórico es claramente el siglo XVIII. Con la ilustración, pero especialmente con la obra El Emilio de Jean-Jacques Rousseau de 1762, empezamos a encontrar una sensibilidad especial acerca de la infancia, como una etapa de la vida sustantiva, con características, necesidades propias, y no considerar simplemente que es un adulto en miniatura o en potencia. Eso, insisto, tiene mucho que ver la obra de El Emilio, pero no solo eso. También lo que es el ascenso de la burguesía, esa sensibilidad específica sobre los derechos del niño, es de esa etapa histórica, mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que no hay ninguna declaración específica, hay una pequeña matización que luego hago. Las más conocidas, obviamente, son las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, de agosto de 1789, con la Revolución Francesa, y sabéis que hay una posterior, en septiembre de 1791, que es la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Olimpia de Iguch, que poco después de difundir su declaración fue de guillotinada, no solo por la declaración, sino porque el terror revolucionario jacobino tenía esos riesgos en ese momento. Pero ahí, obviamente, son declaraciones pensando en los adultos. No hay ninguna referencia específica a los niños. De hecho, solo hay un texto, y os explico un poco las características, que es de Thomas Spence, un inglés, que es más conocido porque sería lo que es el precursor de lo que hoy llamamos la renta básica. Eso es lo que están demandando muchas ONGs y muchos grupos, de que todo el mundo tenga acceso a una renta básica. Este señor, a finales del siglo XVIII, ya lo planteaba. Y tiene una obra, una obra que se llama The Rights of Infants, los derechos de los niños, de 1796, donde él defiende, va vinculado a las madres, a las mujeres. Él defiende que las mujeres tienen derecho a acceder a la alimentación, en el cuidado, a la sanidad, porque a su vez tienen que garantizar la supervivencia de sus hijos. Y, de manera indirecta, los niños, por tanto, son acreedores de derechos. Básicamente, lo que defiende es el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, el derecho a no morir, sencillamente, que era lo habitual en esas etapas históricas. Es, digamos, los precedentes de las declaraciones que van a venir en el siglo XX, pero que todavía tardan un tiempo en tomar cuerpo, porque esa sensibilidad que yo os estoy señalando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, no acaba de traducirse en un compromiso específico con los derechos de los niños. No. Y no es hasta mediados del siglo XIX cuando vamos a empezar a encontrar una preocupación por la protección de la infancia. Pero es una protección muy instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la preocupación, básicamente, de filántropos, reformadores morales, especialmente en países como Inglaterra, porque hay el problema del trabajo infantil, del que luego hablaremos, si el problema de la infancia abandonada es un serio problema. Las novelas de Charles Dickens y otros literatos ingleses nos muestran una infancia que no merecía ser vivida realmente por las condiciones deplorables en que vivían los niños. De todas formas, era una situación, yo hablo ahí de infancia a infancias, es decir, no podemos generalizar. Ahí tenéis a la izquierda, que es vuestra derecha, no, sí, una familia obrera y una familia burguesa. Las condiciones de vida de los hijos de las familias acomodadas, simplemente clases medias, no tenían nada que ver con las condiciones de vida de las familias trabajadoras, donde el hambre, el abandono, la explotación laboral, sexual, era algo absolutamente habitual. Y luego había una preocupación por lo que ellos llamaban, los moralistas, desde el mediado del siglo XIX, llamaban las clases peligrosas. Las clases peligrosas es un concepto que se acuña en Francia, mediado del siglo XIX, pero que se generaliza por Europa, también en España, aunque menos, pero en el Reino Unido sí. Y, esencialmente, estamos hablando de vagabundos, expósitos, abandonados, niños de la calle, que llamaríamos hoy, prostitutas, gentes de malvivir, que también se decía más tarde, y también los hijos de los trabajadores, porque las familias obreras, en muchos casos, eran familias problemáticas, desestructuradas, con problemas de violencia, de alcoholismo, y suscitaba problemas como el abandono y la atención por organizaciones benéficas, o parecer, sociedades como esa que tenéis ahí, en Inglaterra, para prevenir el maltrato, la crueldad con los niños, sobre todo, en lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Con ese mismo nombre, se establecen en Estados Unidos, especialmente importante, fuera de Nueva York, y en España, no aparece el término crueldad, pero encontramos 1880 y algo, empezamos a tener sociedades de protección del niño, amigos del niño, que se preocupan por el bienestar de esos niños. Hay un doble enfoque que tenéis que entender. Estamos hablando de una preocupación desde el punto de vista jurídico y una preocupación desde el punto de vista médico. ¿Por qué esa preocupación capitalizada, de alguna manera, por los médicos? Pues porque es el momento, finales del XIX, especialmente donde los médicos empiezan a ser, digamos, los expertos sociales más reconocidos, con más capacidad de incidencia en la elaboración de políticas sociales en los gobiernos europeos. Y, por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil, que era altísima, pero altísima, les preocupaba grandemente. Les preocupaba grandemente, entre otras cosas, porque, desde el punto de vista estrictamente económico, la población era algo importante. Es decir, que un país mantuviese un constante crecimiento de su población, significaba más mano de obra, más potenciales soldados, por supuesto, en un contexto de cada vez mayor creciente nacionalismo y los imperios, hacía falta también carne de cañón, no solo mano de obra en las fábricas. Entonces, esa es una preocupación que tiene mucho que ver con la economía. Pero, a finales del siglo XIX, como podéis observar ahí, empezamos a encontrar ya algunos textos que hacen referencia específica a derechos del niño, como tal. Está hablando ya de niños, sus derechos. Históricamente, se viene a considerar que esa primera obra de 1879, del señor este que tenéis ahí, Barbado, Gilles Vallés, es una novela, él es un revolucionario, periodista, y es una novela donde él, de alguna manera, recrea vivencias personales no a nada agradables de violencia por parte de, exactamente más de su madre que de su padre, que era profesor, y se inhibía, y entonces él lo vive como algo que no es apropiado, obviamente, y se le atribuye esa frase que dice que se va a ocupar de defender los derechos del niño. Está sucesivamente reeditada y traducida esa obra que se puede leer incluso en internet sin mayor problema. y empiezan a aparecer los congresos, los congresos médicos, sobre todo, con la preocupación de, que os decía antes, de ocuparse de la infancia abandonada y del tema de la altísima mortalidad infantil. Hay otro libro básico que es el que tenéis ahí, de 1892, de esta señora que tenéis ahí bajo en la esquina, que es que Douglas Smith Wiggen con su hermana que también le ayuda, escribe en ese libro que en el 19 es probablemente el que primero habla como Children's Rights, los derechos del niño y es maestra y, bueno, viene a defender la necesidad de que los niños también cuenten con unos derechos específicos. Luego hay una obra básica que es esta de aquí que no hay una declaración de derechos del niño, es esta señora que veis aquí, esa señora es Helen Carolina Sofía Key, es sueca, es sueca y tiene un libro de una enorme influencia, se publica en 1900 y se llama El siglo del niño premonitoriamente, él pensaba que efectivamente el siglo XX tenía que ser el siglo del niño, en España se tradujo muy pronto, hay una primera edición en Barcelona de 1906, eso entonces era muy pronto, incluso ahora es muy pronto, una traducción en seis años, tuvo una gran influencia, ella además de feminista y educadora era pacifista, cuando estalla la primera guerra mundial se pronuncia claramente en contra del conflicto bélico que ya empieza a asolar Europa, y otro ejemplo de congreso de esa época pues es el que os he puesto ahí, el de 1905, insisto, con ese enfoque de protección de la infancia, resumiendo, es una preocupación jurídico médica la que nos ocupa y ese enfoque se mantiene hasta que estalla la primera guerra mundial en el verano de 1914, es el conflicto entre Alemania, el imperio, el Kaiser y la República Francesa. Es una guerra absolutamente devastadora que dura cuatro años hasta finales del 18 y va a tener como vamos a ver ahora después una enorme influencia negativa por supuesto en la infancia de toda Europa. Yo lo que quería hablar más o señalaros que lo vais a ver en imágenes de este momento histórico es que la infancia los niños, las niñas pasan a ser en este contexto de confrontación bélica extendida por toda Europa van a ser víctimas de una instrumentalización, manipulación tremenda por parte de todos los bandos no más unos que otros en relación con el posicionamiento de la guerra hay un montón lo vais a estar viendo norteamericanos alemanes por supuesto ingleses pues eso niños que mandan al infierno al Kaiser niños que se les insta a que ayuden económicamente al esfuerzo bélico con una serie de bonos que se vendían y que en las escuelas se difundía la compra-venta de ellos ese que tenéis ahí los chicos y chicas que podéis ayudar al tío Sam a ganar la guerra como comprando los sellos los bonos que se vendían esto lo tenemos alemanes no sé por qué los alemanes los pintan fumando no tengo ni idea probablemente pero los americanos no y los ingleses tampoco este ahí tenéis más alemanes estos son niños franceses que incorporan como luego pasó en la segunda guerra mundial o en la guerra civil española incorporan a sus juegos la guerra los soldados ahí tenéis más imágenes de ese tipo por supuesto creció la venta de juguetes bélicos de manera espectacular pero también tengo que decir que en 1914 al poquito de comenzar la guerra las feministas norteamericanas pero también secundadas por inglesas empiezan a hacer campañas en contra del juguete bélico y esa es una tradición que se mantiene hasta el final de la segunda guerra mundial pero además los mejores fabricantes de juguetes eran alemanes y la espada los fusiles los cañones todo era los cascos por supuesto era como bastante habitual estas son imágenes de Francia y fijaos como se manipula a las criaturas este esto se supone que sería la situación que en caso de ganar la guerra a Alemania los niños y niñas franceses iban a encontrarse en las aulas maestros muy violentos muy autoritarios pintan pelirrojo y estos son imágenes de esa venta de bonos para ayudar al esfuerzo económico de la guerra bueno la guerra se traduce en la barbaridad esa que veis ahí de casi nueve millones de muertos cambios tremendos porque los países en Europa dejan de ser unos países para pasarse otros se refinen las fronteras caen los grandes imperios y sobre todo hay un quebranto económico que va a acabar afectando de manera muy grave a la infancia porque el esfuerzo bélico de cuatro años ganan los aliados pierde Alemania pero en realidad pierde toda Europa porque pierde desde el punto de vista económico las deudas la destrucción de las infraestructuras y por supuesto los pasarecimientos de la infancia que es lo que más nos puede interesar a nosotros lo mismo que vemos ahora que sucede en Yemen o en Siria exactamente lo mismo obviamente sucedió al terminar la primera guerra mundial los niños son víctimas inocentes que se suele decir de las barbaridades y atrocidades de los adultos para empezar quedan huérfanos muchos de ellos abandonados sin patria porque son países que desaparecen además hay un sectarismo absolutamente increíble en el tratamiento de la ayuda a la infancia vais a ver que Clantine Jeb la fundadora de Save the Children tuvo serios problemas en Inglaterra porque ella ayudaba a niños austriacos que habían perdido la guerra y vosotros podéis encontrar en las actas municipales de nuestro ayuntamiento yo encontré hace muchos años trabajando con otro tema una propuesta que se hace de ayudar económicamente a los huérfanos austriacos y alemanes y la izquierda republicana del ayuntamiento que tenía la mayoría entonces en el 18 se opone por eso porque eran alemanes austriacos y ellos estaban del lado de los aliados siempre hay un sectarismo incomprensible en relación con huérfanos hambrientos desvalidos abandonados sobre los que encima pesa el sesgo de el fanatismo ideológico para no ayudarles este es el tipo de cosas que encontramos al terminar la la primera guerra mundial ahí tenéis un anuncio de un periódico español que pide ayuda por las víctimas infantiles de la guerra al margen de de ideologías pero no eran demasiado frecuentes entonces encontramos huérfanos como esos de ahí con el cartel guerra de deja huérfanos abandonados hambrientos con sus padres en el frente y sobre todo con lo que vamos a ver que es una infancia hambrienta y una infancia que va de un país a otro europeo esperando que sean acogidos refugiados todos estos son imágenes de refugiados en Francia estos de arriba son serbios estos son belgas la Cruz Roja Internacional tuvo un papel absolutamente esencial para intentar ayudar a todos estos niños y Save the Children que se crea al finalizar la primera guerra mundial y que justo ahora se está celebrando el aniversario acaban de sacar un libro sobre la fundadora en inglés ya está traducido al castellano desde septiembre que se recomienda trabajó en Rusia uno de los sitios donde empezó a trabajar todas esas imágenes son de los niños son de Rusia y porque Rusia participó en la guerra y además tenía el problema añadido de la revolución de octubre y niños abandonados niños hambrientos y uno de los primeros campos donde Save the Children empieza a trabajar es justo lo que era ya la Unión Soviética hay un punto importante que es este que tenéis aquí en 1920 la Unión Internacional de Socorro de los Niños se funda y detrás están Save the Children y Cruz Roja Internacional esencialmente van a ser ellos los encargados de ayudar a los niños en distintas partes de Europa y en Norte de África porque también veis ahí y van a ser que es lo más interesante los responsables de la elaboración de la declaración de derechos del niño que luego se conocerá como declaración de Ginebra pero eso lo vamos a ver después porque hay una segunda cuestión que yo quiero plantearos en primer lugar está el tema de la infancia abandonada la infancia que sufre las consecuencias de la guerra como uno de los desencadenantes más claros de lo que va a ser la elaboración de una declaración de derechos del niño pero al mismo tiempo no podemos perder de vista el tema del trabajo infantil desde la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra el trabajo infantil era algo absolutamente habitual y si no trabajaban en las naciones de fábricas trabajaban con sus familias en el campo se ocupaban de las ovejas de las vacas y no iban a la escuela obviamente ese problema no hace más que agudizarse a lo largo del siglo XIX y la principal consecuencia además de la explotación física es que porque veis que los niños trabajan en las minas trabajan en los textiles son muy apreciados porque las minas como son pequeños los tubos donde se saca el mineral que son muy estrechos los niños lo hacen muy bien pasan por ahí un adulto no pasa y aquí exactamente igual para limpiar los restos de la lana que se quedan ahí según trabajan los telares nada mejor que un niño que es capaz de poder entrar ahí si tiene además solo 6 o 7 años o 5 incluso como ese que tenéis ahí arriba para hacer ese tipo de peligrosa tarea donde se amputaban manos brazos o piernas o pies tranquilamente en toda Europa empieza a haber una conciencia de la necesidad de regular el trabajo infantil en España con la primera república precisamente tenemos una primera ley que se ocupa de regular el trabajo infantil en España y en otros países europeos especialmente Inglaterra se empieza a trabajar en la misma dirección en el caso de Estados Unidos hay una intensísima campaña de lucha para lograr la prohibición del trabajo infantil porque se crean colectivos que trabajan para presionar al gobierno en el sentido de generar legislación que proteja a los niños del trabajo infantil por eso todas estas caricaturas que siempre pintan al capitalista gordo o con puro y normalmente alguna joya en las manos es la imagen tradicional y son de periódicos norteamericanos porque y repito hubo una intensísima campaña en la primera década y segunda también del siglo XX en contra del trabajo infantil entendido como lo que veis ahí esclavitud abolir la esclavitud estos son niñas judías como podéis ver por las cintas que llevan estos de aquí se manifiestan pidiendo justicia y poder ir a la escuela no es una caricatura es una manifestación real esto sí es una caricatura un dibujo donde una niña trabajadora que no tiene más de 8 o 9 años es sacrificada al beneficio al provecho al derecho aquí tenéis una subasta de niños trabajadores como si fuesen las antiguas subastas de esclavos del XIX por los capitalistas del norte a quien haga la apuesta más alta veis que todos lo que os digo siempre son pintados con ese prominente abdomen con su chistera y exactamente igual estos hambrientos y sus explotadores comiendo este le añade la joya que también es habitual con esos dedos regordetes de una mano una persona bien alimentada y está la niña esclava del trabajo que recoge esa frase que está en la declaración de independencia norteamericana que decía que uno de los principales objetivos del Estado es la búsqueda de la república de la felicidad bueno la guerra el trabajo infantil y algunos hitos que tenéis ahí que tienen que ver con el avance en la consolidación de unos derechos históricos por parte de los niños vamos a ver la primera de las cuatro declaraciones de las cuales yo os he dicho que os iba a hablar brevemente tampoco da para mucho arranca con la declaración de derechos del niño de Moscú de 1918 pero también me parece muy importante la fecha de 1919 donde la organización internacional del trabajo que ahora mismo es la organización que lucha en contra del trabajo infantil en todo el mundo la organización de la organización de la organización del trabajo nada más crearse al terminar la primera guerra mundial adopta una convención que tuvo una gran repercusión porque dijo solo a partir de una determinada edad los niños las niñas pueden trabajar ¿qué significaba eso? significaba garantizar la escolarización si la ley del país prohibía que un niño o una niña antes de los 14 años trabajase estaba asegurando su escolarización y para eso servía la medida pero también quiero llamaros vuestra atención sobre esos datos que tenéis ahí al terminar insisto la guerra acaba en el 18 y en el 19 se va a crear la sociedad de naciones o la organización internacional del trabajo y los países empiezan ahí tenéis la Unión Soviética en el 19 alargan la obligatoriedad hasta los 17 años y empiezan a garantizar la preescolar de una manera activa la ley la Fisher Act desde 1918 el ministro que la pone en marcha hace la educación obligatoria hasta los 14 años y también activamente trabajan por la preescolar el cuidado médico en las escuelas o la atención de los niños y niñas con necesidades educativas especiales e incluso en la derrotada Alemania que pasa la República de Weimar convulsa y al mismo tiempo innovadora en muchos aspectos pero problemática República de Weimar con hambre y penuria para pagar las deudas de guerra que afectaban de manera muy especial a los niños también establece la obligatoriedad hasta los 14 años teniendo en cuenta que en España estamos todavía hablando desde los 12 y la mayoría de los países tenían hasta los 12 hasta los 14 de alguna manera implicaba un primer ciclo de educación secundaria todo repito en el caso de Weimar una república socialista pues con becas para que nadie en función de su origen social pudiese verse privado de acceder a la educación en el contexto de la revolución rusa que tenéis ahí a Vladimir Lenin y bueno y a otros que no sé si habéis visto algunas fotografías esto es curioso he buscado la que sale Trotsky pero hay manipulación las fake news también existían en el 18-19 y están borrados en muchas fotos históricas de la revolución rusa no aparecen un contexto revolucionario en el cual la educación empieza a tener también una importancia grande básicamente dos personas pero especialmente este señor de aquí Anatoly Unacharsky que es el primer comisario para la educación del pueblo y esta señora que tenéis acá que es la ella misma la mujer de Lenin pero tuvo un activo papel en ese movimiento que tenéis ahí el Prolet Cult que la principal preocupación que tenían ellos no eran los niños eran los adultos y especialmente la lucha contra el analfabetismo en ese bueno yo he dicho que no sé ella es una de una cruzcalla no hace falta decir que es la señora de Lenin ella era la de una cruzcalla y punto preocupados insisto sobre todo por la educación de adultos y analfabetismo no por la infancia y en ese contexto se plantea este señor que tenéis ahí Benzel un librito que es ese folletito que tenéis ahí tiene 15 páginas y sólo las dos tres últimas se ocupan en ruso de hacer una declaración de los derechos del niño esa declaración de los derechos del niño es la primera declaración que se hace en Europa con la voluntad de efectivamente garantizar reconocer unos derechos de la infancia este señor alemán es el que la ha puesto en circulación hace unos pocos años se la tradujo una colega rusa y otros amigos y yo estamos tratando de traducir los derechos porque a mí no me casan veréis que habla de 17 y en el texto ruso hay un epígrafo que hay un decimo octavo pero yo no sé ruso y una amiga que tengo que está rusa está malita ahora y vamos a ver si lo acabamos aclarando pero lo que nos importa ahora es la primera declaración repito específica reconociendo unos derechos del niño como un ser sustantivo que al margen del adulto tiene una subjetividad que hay que reconocer y que hay que garantizarle unos derechos desde ese punto de vista es una declaración absolutamente innovadora ¿por qué? porque hasta ese momento la preocupación por la infancia básicamente tenía que ver con la protección la protección de su salud el evitar el trabajo infantil y aquí no aquí estamos hablando de reconocer unos derechos específicos son 17 yo me parece que son más interesantes que leáis o veáis el 4 por ejemplo que reconoce el derecho a que si los niños les parece que sus padres no se educan convenientemente bueno pues abandonan a sus padres y el estado se supone que le tiene que garantizar sus derechos educativos al mismo tiempo le está reconociendo en el quinto el derecho a la educación pero y esto es un poco contradictorio desde mi punto de vista fijaos en el sexto le acaba de reconocer en el artículo anterior el derecho a la educación pero le dice aquí que ningún niño se le podrá obligar por la fuerza a asistir a una institución educativa se le da libertad bueno pues si no responde esa educación a su individualidad no está no debería estar obligado lo cual casa muy mal con las preocupaciones que tenían los soviets los leninistas de hacer obligatoria la educación hasta los 17 obligatoria porque como decía Lenín y repite algún político nuestro más reciente de lo que se trataba era de evitar que la casta siguiese siendo la única capa social que tenía derecho a la educación entonces había que acabar con eso y la forma era hacer obligatoria la educación para todos hasta los 17 años difícilmente repito digo se podía tomar en consideración en ese contexto histórico esa regla hay algún otro que me parece bien significativo que sea el undécimo porque reconoce que los niños tienen derecho a trabajar en la elaboración de sus propios derechos son las normas no que se las elaboren los adultos y definen cuáles son los derechos no dice los niños tienen que tener derecho a aportar su punto de vista de sus necesidades de sus derechos y algún otro que me parece interesante es el 16 porque fijaos que hay una referencia explícita a algo que hemos comentado o se ha comentado ya en clase que es el tema de la violencia física contra los niños hay claramente un un reconocimiento de lo impropio o improcedente de que los niños sean sometidos a cualquier tipo de castigo o violencia porque va contra su dignidad cualquier medida de carácter represivo y el último de los puntos pues es también interesante porque reconoce que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños tengo que deciros que esta declaración jamás se puso como tal en práctica los soviets los soviets los linistas consideraban que estaba en contra de los principios marxistas y aunque reconocían la necesidad de que existiese una declaración específica de los niños no se llevó a cabo a pesar de que el señor este que os he puesto antes Benzel él decía que era una excelente ocasión que la Unión Soviética fuera la primera nación del planeta que pusiera en su constitución un reconocimiento del derecho de los niños nunca se hizo por otra parte vais a ver que lo mismo pasa con algunas de las declaraciones luego lo comentamos más hitos históricos que tienen que ver con el avance en el reconocimiento de los niños como sujetos con derechos es importante esa organización que os he dicho antes la sociedad de naciones que se crea con el tratado de Versalles al terminar la primera guerra mundial en 1918 se crea la sociedad de naciones que es la sede estaba en Ginebra es el edificio donde estaba y es el precedente de las naciones unidas se crea al terminar la segunda guerra mundial funciona desde 1918 al terminar y hasta que cuando la segunda guerra mundial está ya en 1969 empieza a tener un funcionamiento puramente administrativo están en Ginebra el mundo está en guerra y desaparece al terminar la segunda guerra mundial porque en el verano de 1945 como bien sabéis por lo menos los de mi grupo la carta de naciones unidas da el paso a la creación de naciones unidas es importante esa iniciativa de crear un comité especial de protección de la infancia pero el enfoque es el mismo que encontramos en el 19 proteger la salud de los niños protegerlos de la explotación de la trata de blancas que se llamaba entonces todavía se usa a veces pero la gente yo creo que trata de blancas ya no sabe exactamente de qué hablamos protección de los niños sobre todo pero bueno era realmente importante otro hito no menos importante es la creación de junto con la currugía internacional el fondo de Save the Children de Clantine-Yep se crea la unión internacional de salvación del niño que hemos visto antes que es la que en 1923 aprobará la declaración de derechos del niño que finalmente luego va a asumir la Sociedad de Naciones en el año 1924 la tercera declaración que luego vamos a ver por encima es la de Janusz Korczak que es un médico pedagogo por vocación pero él es médico en Polonia a partir de 1921 a ver la Sociedad de Naciones en diciembre del 24 adopta la declaración de los derechos del niño que pasa a ser la declaración de Ginebra es probablemente en esos años la más conocida esencialmente por eso porque la adopta la Sociedad de Naciones si no le hubiese pasado lo mismo que le pasó a la de Moscú le pasó a la polaca o le pasó a la española que luego os mostraré también hubiese pasado absolutamente desapercibida solo entre expertos y profesionales la hubieran conocido es una declaración que como vais a ver ahora ahí sobre todo como dice este autor Bergelen lo que hace es proteger los derechos del niño desde la perspectiva del adulto es una responsabilidad del adulto que son los que deciden que derechos los niños tienen que tener reconocidos esta señora que es Eclantín Yev como os he dicho hace un ratito tuvo problemas esa es una portada del Times del 19 juraría que la bajé hace poco del 19 donde veis el tipo de campañas que esta mujer hacía y Shape the Children el espectáculo vergonzoso intolerable de la infancia que sufre y sobre todo que sufre en los países más castigados que era lo que os dije antes Austria países del antiguo imperio alemán y que eso le trajo muchos problemas en su propio país precisamente porque eran los ganadores de la guerra y no veían con buenos ojos que esa preocupación se orientase a esos países o a la Unión Soviética que os he mostrado también antes ahí tenéis la declaración de Ginebra son cinco puntos simplemente estaba aprobada en febrero del 23 pero cuando diciembre del 24 es cuando la sociedad de naciones la hace propia la tenéis ahí en ruso eso es el acta original de la declaración y ahí tenéis los cinco puntos como veis esencialmente la preocupación de esta declaración de Ginebra es que el niño no se muera está alimentado tenga acceso a la salud pero también dos cosas más que esté protegido contra el trabajo infantil y que tenga acceso a la educación y que el derecho a la educación lo tenga garantizado al mismo tiempo que se prohíbe su explotación no hubo mayor problema en cuanto al consenso a la hora de asumir la sociedad de naciones esta declaración y aunque os he dicho que es la más conocida eso no significa que fuese la más aplicada pero eso es un problema que también tiene la última la de 1989 que no voy a decir mucho ahora esa es la tercera Yano Skorza es un hombre un médico judío que al terminar la primera guerra mundial empieza a ocuparse de un orfanato en Varsovia de niños judíos del gueto judío y era un médico pedagogo realmente original en cuanto a la concepción de lo que debía tener y cómo manejaba la disciplina de los niños cómo les hacía asumir su propia responsabilidad a la hora de censurarse de manejar la disciplina en el aula menos reconocimiento a que los niños tienen derecho a mentir o incluso ocasionalmente robar a que se le tome en serio a que se equivoque todas las veces que haga falta es triste la historia de este hombre porque en 1942 en un campo de concentración nazi como judío que era murió asesinado junto con obviamente más niños y adultos judíos le reconoce el derecho por ejemplo a la comunidad a la educación religiosa a tener tribunales específicos para los niños y por supuesto también a la educación pero ojo con el derecho a que si la educación que le están dando le parece que no responde a las creencias que tiene puede rechazarlo se parece un poco a lo que hemos visto de la declaración de 1918 la declaración soviética es decir si tengo que tener derecho a la educación y debe estar garantizado por el Estado pero si esa educación realmente no me está beneficiando en mi desarrollo personal se me reconoce el derecho a rechazarla esta declaración lo mismo que la soviética no tuvo ni aplicación ni vigencia de hecho como tal se reconstruye porque todos estos principios la gente que ha trabajado estudiado la obra y la figura de Córzac todo sale de aquí de estas dos obras que es la misma en dos tomos publicada en dos años sucesivos como amar al niño y esta otra del 29 el derecho del niño a que sea respetado son las obras de las que salen esos principios pero él no los formuló como tal así el 1 al 19 salen de esas obras y lamentablemente además en el contexto de la segunda guerra mundial y él muriendo influencia ninguna si podemos decir que algunos de sus principios pedagógicos la forma de gestionar trabajar con los adolescentes si se recuperaron se han recuperado en algunas experiencias pero muy aisladas y muy concretas bueno y esta es la cuarta declaración esta es española ese señor que tenéis ahí con pajarita es Fernando Sainz él era un inspector de primera enseñanza vinculado a la Liga Internacional de Educación Nueva ya sabéis que era el grupo más innovador en el terreno pedagógico en Europa en esos momentos se había fundado nueve años antes y había un grupo en España en Madrid en Barcelona y en Valencia en Valencia una maestra mallorquina que se llamaba Juana Colón era una de las dinamizadoras de ese grupo cuando él la elabora a él se le encarga el grupo de Madrid de la Liga le encarga que elabore una declaración de derechos del niño la pregunta es ¿y por qué le encargan justo en ese momento a él que prepare esa declaración? Mi teoría porque sigo investigando y trabajando sobre el tema espero no tardar demasiado en publicar algo sobre eso mi teoría es que hay una influencia clara y es que el año anterior en 1928 los maestros latinoamericanos en la primera convención americana de maestros que se celebró en Buenos Aires porque en Chile no les dejaron celebrarla y los maestros que eran comunistas socialistas tuvieron que irse a Buenos Aires a hacerla hicieron una declaración de derechos del niño de 1928 entonces aquí se conoce esa declaración lo hacéis un rastreo en la prensa y la prensa profesional pero también la prensa diaria de los distintos signos ideológicos se hacen eco perdón de esa declaración y ellos desde la perspectiva de la liga de educación nueva plantean una declaración española se traduce al francés este señor por cierto cuando la está preparando está suspendido le han quitado la dictadura de Primo de Rivera lo ha dejado al margen fuera está sancionado y sancionado ideológicamente obviamente y luego en el 30 se le repone en su puesto porque era inspector en Granada bueno la declaración lo más importante de mi punto de vista se parece mucho a algunas de las cosas que encontramos en la declaración del 18 o la de Janus Corza y sin conocerlas es obvio que si hay puntos en común es porque había digamos un caldo de cultivo ideológico que ayudaba a entender o a entender y reclamar la necesidad de unos derechos del niño aquí hay una preocupación importante desde el punto de vista de la educación y sobre todo de la perspectiva social por ejemplo el hecho de que nadie en función de su origen social y en eso lo es casi textual coincide con la declaración de Buenos Aires de los maestros americanos nadie por su origen social debería verse privado de su derecho a la educación y aquí se reconoce exactamente en un país donde la escolaridad obligatoria era puro papel mojado más de una vez os he dicho yo en clase que cuando la ley general de educación en España se aprueba en 1970 hay un millón de niños y niñas fuera de la escuela todavía cuando desde 1857 en nuestro país era obligatoria la asistencia a la escuela en ese contexto evidentemente muchos de los niños desescolarizados trabajaban tanto en el campo como en la ciudad y esa era una razón poderosa para impedir la escolarización además de que no había ni suficientes escuelas ni suficientes maestros que es otro problema no menor hace una reclamación explícita por ejemplo de la coeducación en el punto noveno algo que no era bien visto en la sociedad de la época no solo con la dictadura era un problema de enfoque de un país intensamente católico como era el nuestro y donde teníamos pedagogos como el padre Manjón que era un modelo para los conservadores que ya a comienzos del siglo decía que esto de la coeducación en Suiza estaba bien pero que en España era una suicería y os decía también el mismo que esto era como poner el fuego junto a la estopa o la inocencia junto a la ocasión de perderla ese era el enfoque que se tenía de la convivencia esta que desde que sois pequeños tenéis en las escuelas sin mayor problema pero entonces era realmente problemático y se ven en la digamos necesidad de ellos de hacer constar que la coeducación es una modalidad pedagógica deseable y por supuesto hay una referencia explícita al tema del trabajo infantil la necesidad de que el niño no sea explotado en el trabajo mirad con esta declaración pasa lo mismo que esencialmente con las otras los derechos de carácter pedagógico que veis ahí algunos de ellos van a ser reconocidos en la constitución la constitución de 1931 la constitución de la segunda república donde le va a reconocer pues la educación obligatoria porque una de las cosas que sabéis hacer la república precisamente es comprometerse mucho con la educación pública pero fijaos ahí por favor en el artículo 43 de la constitución republicana del 31 se hace una referencia explícita a asumir la declaración de ginebra de 1924 es probablemente la primera constitución europea que lo hace reconocen que los cinco puntos que hemos visto antes de la declaración de ginebra deberían ser garantizados por el estado republicano es bueno una evidencia de que en el caso de la declaración española pues si la reclamación del trabajo infantil no o el derecho a la educación obligatoria si está recogido de alguna manera pero no hay mayor profundidad porque os puedo asegurar porque he visto las actas del debate en octubre de 1931 en el parlamento en el congreso y no hay apenas debate los diputados de los distintos partidos políticos incluidos los conservadores no ponen mayor objeción a que aparezca en el texto de la constitución la declaración de ginebra el tema de aquí es el tema de la educación el reconocimiento del derecho a la educación que está en la carta de derechos del niño de Fernando Sainz de la liga española pero más allá de eso no hay gran cosa más hitos y vamos a ir llegando ya a la segunda guerra mundial de estos probablemente más importante este después de diez años de haber aprobado asumido la sociedad de naciones la declaración de derechos del niño de 1924 vuelve la asamblea general de los países a reunirse bueno se reúne todos los comienzos del otoño se reunía pero en esa de 34 se vuelve a aprobar de decir que la sociedad de naciones quiere expresamente declarar como propios esos derechos del niño lo cual no significa ni muchísimo menos que tuviera un carácter vinculante y fijaros lo que os pongo ahí se comprometen a prometer incluirlo de hecho es la española que acabamos de ver es la que lo hace pero no es un ejemplo generalizado entre otras cosas porque cinco años más tarde va a estallar la segunda guerra mundial con todo lo que supone las dictaduras Mussolini y su amigo Hitler y la barbaridad de la segunda guerra mundial donde si antes recordáis os decía ocho millones y medio de muertos en la primera las ciencias avanzan que es una barbaridad que decían los antiguos los viejos y la bomba atómica ella sola en Hiroshima en Nagasaki varios cientos de miles de muertos en relación con la infancia hay un un tema realmente sangrante que es el del holocausto seis millones de judíos asesinados en los campos de concentración nazis muchos de ellos niños sabéis que esta es una abuela húngara casualmente recuerdo eso que va con sus nietos no sabe dónde va lo habitual era llegaban en el tren bajaban había una primera selección esa es una foto muy conocida en el gueto de Varsovia con unos soldados nazis de gira no se ve llegaban en los trenes como se han ganado bajaban había una primera selección normalmente las mujeres embarazadas eran de las primeras que apartaban en la fila con los niños y iban a las duchas directamente les decían que iban a las duchas les despojaban de todo y les echaban el gas ciclón por arriba de las duchas era un derivado de un insecticida un fertilizante perdón y que lo perfeccionaron para matar que por cierto el inventor jamás se arrepintió así su mujer se suicidó pero él no se arrepintió del uso militar de sus inventos era alemán bueno los niños padecen especialmente estos son supervivientes pero decenas de miles de niños fueron asesinados igual que los adultos como una consecuencia más de la guerra ahí tenéis el dato más de millón y medio de los judíos que se matan en esos años eran menores de 14 años eran niños la guerra trae como consecuencia la creación de Naciones Unidas porque ya está obsoleta la sociedad de Naciones y una de las primeras cosas que va a hacer Naciones Unidas es crear en el año 46 UNICEF el fondo de ayuda a la infancia ¿por qué? porque tenemos la misma situación que había en al terminar la primera guerra mundial desplazados huérfanos refugiados hambrientos enfermos que necesitaban ayuda y eso es lo que hace el UNICEF cuando se crea en el 46 y empieza a actuar sobre todo en Europa esto obviamente es el epílogo lo que he dicho en mi conferencia era entre las dos guerras pero qué pasa cuando acaba la segunda guerra mundial se crea UNICEF no hay ninguna nueva pretensión de crear unos derechos de niños específicos en el 48 se aprueba la declaración universal de derechos humanos donde no hay una referencia específica a los derechos de los niños los adultos y punto supone que cubra a los niños pero digo se supone se va debatiendo a lo largo de décadas sobre la necesidad de que exista o no exista una declaración específica para los niños los que se oponen dicen ya hay una declaración de derechos humanos que cubre a todo el mundo hay quien defiende que no que hace falta una declaración específica de derechos de los niños y este es un primer intento en 1959 con 10 puntos que os puedo decir creedme que no es muy diferente de lo que se decía en las declaraciones previas la necesidad de que el niño viva tenga acceso a la salud al bienestar y por supuesto también a la educación al respeto a no violentarlo y fue una declaración que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas pero que nunca tuvo tampoco un carácter ni vinculante ni operativo de hecho pasan pues nada menos que 30 años hasta que finalmente se aprueba la declaración que hoy estamos conmemorando su trigésimo aniversario esta declaración de derechos del niño de 1989 supongo que sabéis que es el convenio el acuerdo o declaración internacional más ratificada del planeta de todas las que ha habido históricamente todos los países de Naciones Unidas excepto uno la tienen ratificada aquí en España ayer había un partido político que decía que debíamos descolgarnos de esta declaración para que los menores inmigrantes puedan ser expulsados del país cosa que la declaración prohíbe un partido Vox pasaríamos a ser a tener el triste honor desde mi punto de vista de compartir con Estados Unidos ser los únicos países que no tendrían ratificada la declaración hasta hace 3-4 años había dos países que no la habían ratificado Somalia y Estados Unidos Somalia es un no país es un conjunto de de guerreros de jefes de facciones en guerra constante pero uno de ellos que tiene más respaldo de los países occidentales y organismos internacionales finalmente acordó ratificarla y ahora solo Estados Unidos es el único país del planeta que forma parte de Naciones Unidas de los casi 200 países que no la tiene ratificada y aunque no es el caso pues aprovecharé y os lo contaré muy brevemente porque mucha gente hace poco hablaba de esto en Madrid y es la pregunta que mucha gente te hace siempre bueno y por qué Estados Unidos no la tiene ratificada ¿no? no hay una teoría canónica que explique por qué no yo tengo mis teorías vamos a ver Obama el presidente Obama intentó que se ratificara pero el paso por Congreso y Senado no fue suficiente para que se aprobara y por supuesto el actual presidente Trump ni se plantea una cosa como estas de hecho se van de la UNESCO porque se ha aceptado a Palestina como país observador y entonces Israel se va y con ello se va a Estados Unidos el problema que se vaya a Estados Unidos de la UNESCO es que se va al 25% del presupuesto de la UNESCO lo cual muchísimos programas quedan en el aire pero bueno ¿por qué Estados Unidos? yo suelo manejar tres argumentos en Estados Unidos los menores de 18 años pueden estar en el ejército en determinados puestos cosa que va contra la convención es decir los niños participen activamente como militares dos hay al menos media docena de Estados norteamericanos en los cuales el castigo físico no está prohibido ni en las familias ni en las escuelas y va contra la convención evidentemente si Estados Unidos ratificara tendría que obligar a esos Estados a elaborar una legislación específica que lo prohibiera exactamente lo mismo con el tema del ejército pero nos falta una tercera sabéis que Estados Unidos es enorme y la variedad de los estados ideológico racial de todo tipo ricos pobres en teoría es un país de oportunidades hay un tercer elemento y es el matrimonio infantil desde el punto de vista de la convención el matrimonio infantil que es una lacra supongo que sabéis ese dato que se está manejando en unas campañas que hay ahora mismo activas que nos dice que cada día 34.000 niñas menores de 14 son obligadas a contraer matrimonio en Estados Unidos hay algunos estados va cambiando porque la legislación se mueve pero al menos hay que yo recuerdo en estos momentos tres o cuatro estados en los cuales el matrimonio con menores no es ilegal va contra la convención claro pensamos matrimonio infantil Yemen Níger Malí Burkina Faso Marruecos sí pero también Estados Unidos sabéis que cada estado es una estructura federal Estados Unidos y entonces cada estado tiene la competencia de elaborar sus propias leyes y hay estados que no tienen ilegalizado ese matrimonio infantil entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que sobre todo son hombres y niñas que pertenecen a alguna de las muchas sectas protestantes evangélicos de las baptistas de los últimos días de las muchas que hay y como ellos sí entienden que el matrimonio con niñas menores es algo deseable ¿qué hacen? se desplazan del estado donde viven y van a los estados en los que se pueden casar se casan tienen la cédula de matrimonio absolutamente legalizada y se vuelven a su estado tan simple como eso si repito Estados Unidos ratificara tuviera que ratificar la convención de derechos del niño lógicamente tendría que obligar a esos estados que además tienen la capacidad de elaborar sus propias leyes a prohibir ese tipo de matrimonio más razones ideológico políticas todas las que hay que decir pero perfectamente contrastadas con un respaldo legal detrás de las tres de las que os hablo el ejército la disciplina el castigo y el matrimonio infantil y esta es la declaración que como os decía de las otras obviamente es más conocida más influyente pero los derechos del niño 30 años después en muchos países siguen siendo papel mojado un proyecto utópico por el que comprometerse pero desde luego derechos no realizados aunque sea en una facultad como esta nuestra donde lo que nos puede preocupar e interesar más es la educación difícilmente podemos hablar de que el derecho a la educación que reconoce el artículo 26 de la convención de que todo niño tiene derecho a la educación ahora mismo hay 260 en torno a 260 millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación entonces lo celebramos como un hito sin duda pero como un proyecto inacabado como un proyecto de futuro con el que hay que seguir apostando y comprometiéndose en la medida en que a cada uno le queda más factible hacerlo pues es todo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias si alguien desea preguntar algo yo creo que todavía tenemos unos minutos aunque sean pocos y no me gustaría que os quedaseis con las ganas de aprovechar esa oportunidad de preguntar si alguien lo desea espera porque como lo estamos grabando y queremos que se oiga te acercamos el micro ¿vale? y así se oye la pregunta para quien quien luego lo puede va a ver la primera guerra mundial todos los movimientos a favor de los derechos del niño eran más bien prácticos para como una inversión de futuro pero había organismos personas movimientos que sea más desde un punto de vista humanista o únicamente vamos a ver a los estados se les preocupaba desde un punto de vista más utilitario más pragmático pero todos esos filántropos reformadores morales de los que yo he hecho referencia del siglo XIX y del XX vamos a ver ellos estaban convencidos de la necesidad de proteger al niño porque era un ser indefenso que necesitaba sobrevivir para empezar porque he dicho que la muerte a alguien infantil era una lacra absoluta y claro que ellos estaban convencidos de la bondad de esa tarea no he hecho referencia pero ya que me lo preguntas pues lo hago también porque he hablado de filántropos y reformadores morales pero hay que hacer referencia a las iglesias la iglesia católica y las iglesias protestantes en el Reino Unido en Alemania en Francia tuvieron un papel fundamental a la hora de proteger al menos intentarlo proteger a los niños y la gente Guadalupe, si no, acércate aquí mismo. Muchas gracias, Luis Miguel, que fue excelente. Sí, ¿está bien? Sí. Un derecho de la Convención de los Derechos del Niño que no hemos tocado mucho, pero que está en todo eso de las guerras, y yo tampoco lo he mencionado, es el derecho a la identidad. Tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, yo soy argentina, se dan cuenta por mi intonación, en la dictadura del 70, 400 chicos desaparecidos, de los cuales 100 han recuperado su identidad. Ahora en Suecia hay un movimiento de jóvenes adoptados de Chile y Latinoamérica que se ha descubierto que han sido vendidos ilegalmente, adoptados ilegalmente, y están moviendo por sus derechos. No sabemos qué ha pasado con los chicos que se han pasado de Guatemala, de Latinoamérica, Estados Unidos, algunos están desaparecidos y no recuperados a sus padres. Y en España hay una tradición, ustedes saben, los chicos adoptados ilegalmente, hasta los años 80, ¿no? O sea que es también un tema muy importante, porque se les niega la identidad, y eso pasa en todo el mundo, en diferentes casos y todo. Y los chicos de la guerra son una víctima muy fácil de este tipo de adopción también ilegal. Eso, lo quería decir nada más. Pues, gracias. Si no tenéis ninguna pregunta más, o sí. Como me han dicho que esto va a estar circulado democráticamente, ahí tenéis... ¿Ah, no estaba? Sí. Ahí tenéis una serie de referencias que, bueno, si tenéis interés en profundizar en el tema, os pueden ayudar. Es curioso, fijaos, esta tesis doctoral del año 93 fue aquí en Valencia, sobre Janus Corza, una tesis precursora, porque... No tengo la curiosidad de conocer a esta mujer, porque... ¿Es la filosofía? No, no trabaja... Sí, sí, se le dio acá. Bueno, que entonces era filosofía, todavía era filosofía... ¿Eh? Sí. Ah, sí, no, aquí está depositada, ahí es obligatorio. En el archivo de la universidad tiene que estar depositada la tesis. Que yo sepa, publicada no está. Bueno, pues si queréis profundizar. Si no te dan el micrófono, no te oyen, dicen. No, careces... Tienes identidad, pero no tienes voz. Bueno, no, 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 nada, nada, nada. Me ha quedado el día de la... En la declaración de la pública, en la expulsa del nivel organizado, en el nivel de derechos sanitario, es un aspecto de la demanda. Es decir, 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 y la segunda... Porque es bastante, no sé, es decir, es decir, pero no sé, es decir, es decir, pero porque la constitución en la República no está diciendo, es decir, es decir, es decir, es decir, no es decir, sino en la República ha venido a la información clara que la situación institucional, Bueno, repite las preguntas. Me pregunta por el punto 19 de la Declaración de Derechos del Niño de Janusz Korczak, donde le reconoce el derecho al niño a morir prematuramente. Pues a mí lo que se me ocurre simplemente es que está hablando de, en el caso de enfermedad, algo parecido a la eutanasia, vamos, él es médico, él es médico, eso no hay que perderlo de vista. Y supongo que está en contra del sufrimiento del niño como enfermo. Es lo que se me ocurre. Y respecto a la segunda pregunta que haces, que es, efectivamente, ¿por qué la Segunda República, la Constitución Republicana, cuando además la gente de la Liga Nueva, de Educación Nueva, era especialmente republicanos y progresistas, socialistas algunos, pues, ¿por qué no la asumen? Porque, mira, hay una cuestión importante aquí, es, los medios de comunicación, la prensa, básicamente, la radio tenía todavía, está empezando, se habían hecho eco de las diferentes declaraciones, pero cuando la Constitución Republicana, en el 31, asume la del 24, es muy curioso porque en los periódicos profesionales de los maestros, como en Magisterio Español, hay maestros que escriben diciendo, ¿algún compañero, algún colega puede decirme exactamente qué es esto de la declaración de Ginebra? O sea, cuando llevaba un montón de años en los periódicos saliendo, muchos maestros no tenían acceso a, ni siquiera a la de Ginebra, no la conocían, menos todavía la declaración española del 29. Se movió en círculos muy innovadores dentro del ámbito pedagógico. Se hicieron, me consta, porque lo he leído en algún periódico, que se hicieron decenas de miles de octavillas con el texto y se repartieron por las escuelas. Pero, vamos a ver, desde el punto de vista de los políticos que hicieron la Constitución Republicana, era más sencillo coger y decir, simplemente, asumimos la declaración de Ginebra, que son cinco puntos y muy genéricos, que entrar en los diferentes puntos que tenía la española, de la cual tenían que haber hecho necesariamente la síntesis. También podían haber dicho lo mismo, decir, bueno, asumimos la declaración del grupo de la Liga de Educación Nueva. ¿Por qué no? Yo creo claramente que es porque la Sociedad de Naciones la tenía asumida como propia y España formaba parte de la Sociedad de Naciones como gobierno. De hecho, precisamente, la República, respecto a la dictadura de Primo de Rivera, con la dictadura de Primo de Rivera, después de haber entrado nomás a acabar la Primera Guerra Mundial, España forma parte de la Sociedad de Naciones. Pero como al dictador y al rey, a Fosso XIII, no les parecía bien el nivel de preeminencia que les daban, decidieron salirse a mediados de los años 20 y se salen de la Sociedad de Naciones. En cambio, la República, una de las primeras cosas que hace, bueno, antes de la República ya se produce la reincorporación, cuando acaba la dictadura y es lo que se conoce como la dicta blanda del general Berenguer, se recupera. Pero, repito, yo creo que es más porque España formaba parte como Estado y su gobierno de la Sociedad de Naciones que había asumido en el año 24 esa declaración y la volvería a asumir en el año 34. Y lo que en el año 34 se compromete a los Estados a hacer, que es repercutirlo en las constituciones, en España ya se había hecho tres años antes. ¿Había una pregunta más? ¿Nos hemos arrepentido? Bueno, pues, si no hay ninguna intervención más, gracias por venir. Sabéis que continuamos la jornada esta tarde con una última conferencia hacia las 3 y algo para coger sitio y empezar a las 3 y media. Y quien no nos acompaña, pues, llevaros esa reflexión de que a pesar de que la convención pueda ser papel mojado, como decía la declaración que nos has dicho de independencia de Estados Unidos, vivimos libres y en busca de la felicidad a los que podemos. Por algo será, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.